Hola, hola Venezuela. Saludo a la audiencia que está en cinco días del programa Matutino que se escucha por radio y se ve por televisión. Muy buena esa experiencia suya con Cobre Mech. ¿Verdad que nosotros no lo hemos tenido? No lo hemos tenido. Usted llega y se abre rápido. Tienen que salir de Caracas entonces. Sí, tenemos que salir de Caracas. No, eso es inmediato, automático. Sí, sí. Muy buen servicio. Sí, yo lo utilizado. Ya lo utilizamos en Falcón. Revisitamos a la gente de Falcón que siempre se destaca por los servicios de alta calidad. Sí. Hay varias entidades que lo tienen. Bueno, esta hora es ciertamente un minuto puntual. ¿A qué hora dijimos que íbamos a conversar? A las 7 y 20. 7 y 21 minutos comenzando esta conversación. Ese minuto me lo dejo. Ese minutito fue por Sandra Mora. Por Sandra Mora. Lo felicito. Al fin este programa está subiendo la línea de las viciencias. ¿Sabes qué nos preguntaron? ¿Por qué Sandra Mora? No, es que es Sandra Mora porque hay una Sandra que Jesús Faria tiene una historia allá en la parrocha del baño. Con Sandra. Ah, bueno, yo no lo sabía. No sé si es Sandra Mora o González o... O sea, fue con la prehistoria de mi vida. Eso yo no lo sabía, pero... Ah, muy pequeño yo. Ah, ok. Pero sí, ese tema dedicado especialmente a nuestro invitado. Lo logramos, ¿verdad? Lo logramos. No, muy bueno, lo felicito. Hay cambios importantes. Desde el estudio. En Barinas, en Barinas y en otros lugares. Y por cierto, es más que, bueno, vamos a revisar varios temas. Evidentemente nosotros hablábamos antes de ir al corte cuando lo anunciábamos, que no lo hemos anunciado acá en esta parte, el presidente de la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo de la Asamblea Nacional, economista, el diputado Jesús Faria. Lo anunciábamos antes de ir al corte. Y decíamos, bueno, vamos a hablar y nos vamos a enfocar un poco en el tema económico, pero hablaremos de política y de economía. Y bueno, anunciamos, nosotros recordábamos hace algunos minutos la actividad que se va a desarrollar hoy en el estado de Barinas. Justamente la inscripción del candidato Jorge Arreaza a estas elecciones que serán en el mes de enero. Desde el punto de vista político, además, la lectura, bueno, todo lo que ocurrió con la situación en Barinas, hasta ahora tener el candidato que representaría tras el gran polo patriótico ayer en la entidad. ¿Cuál es su visión, su lectura? La revolución es un proceso histórico que siempre tiene que replantearse. Tiene que someterse a revisiones, tiene que oxigenarse, tiene que reproducirse permanentemente. Una revolución que se estanca y que acumula problemas y vicios y ninguna revolución está exenta de esos riesgos. Es una revolución que tiende a desfallecer, a perder sus fuerzas vitales. Este es un ejercicio de eso. Una profunda revisión se somete a una crítica abierta y descarnada. Y se produce un cambio absolutamente necesario e impostergable. No es la primera vez que ha ocurrido, no será la última vez que eso suceda. Esa es la esencia, una esencia fundamental de la revolución bolivariana. Y ahora vamos. Eso lo definieron como una situación sobrevenida desde el punto de vista jurídico. Un candidato de la derecha totalmente descompuesto desde el punto de vista moral, con posiciones fascistoides, pero además de eso, con temas desde el punto de vista administrativo que lo incapacitaban, lo ponían al margen de la posibilidad de ser electo. Y bueno, la elección tiene que repetirse. Es un tema jurídico que tiene un impacto político. Y nosotros asumimos este nuevo desafío con una nueva candidatura que llena todas las expectativas del pueblo barinero, como lo anunció yo ayer el presidente Nicolás Maduro. Un candidato de una altísima moral, de una enorme capacidad política, de experiencia, a pesar de su juventud, en el tema administrativo, que ha ocupado los más altos cargos de la administración pública y del espacio político venezolano. Y no nos cabe la menor duda, no solamente de que va a ganar, sino de que va a realizar un gobierno de altísima calidad revolucionaria en Barinas. ¿Por qué calidad revolucionaria? Porque su elemento central va a ser gobernar en la calle con el pueblo, en función de los grandes intereses del pueblo barinero. Ese es un elemento fundamental de cualquier gestión revolucionaria. Se creo que aplica en este momento para todos los gobernadores, alcaldes, quienes resultaron ganadores de este proceso electoral. Creo que se deben ajustar nuevos mecanismos de gestión y ese contacto permanente con ese elector y esa electora creo que es clave en este momento, en esta nueva etapa. Sí, como te dije, siempre debe ser así. En ocasiones no lo podemos generalizar tampoco. Cuando decimos que tenemos que ir a la calle, tenemos que ir con el pueblo, tenemos que hacer una conexión permanente y sistemática y todas las decisiones en función de los intereses populares no significa que nosotros no estemos haciendo eso, sino que en ocasiones y en territorios eso se ha perdido. Sí, no ocurre. Si eso fuese generalizado, nosotros no hubiésemos podido ganar 19 gobernaciones y ni siquiera estuviésemos nosotros en capacidad de gobernar después de esta agresión gigantesca que ha tenido un impacto terrible en la población. Y bueno, esa población sigue creyendo en el chavismo precisamente porque se ha mantenido esa identidad, esa conexión, ese sentido de pertenencia hacia la revolución porque los que están en los cargos de gobierno obedecen y se deben a ellos mismos, es decir, a nuestro pueblo. Entonces, pero en ocasiones y en sectores y en territorios y en espacios ha ocurrido eso, han ocurrido esas deformaciones, se han abandonado principios bolivarianos, revolucionarios y nosotros tenemos que retomarlos. La crítica y la autocrítica son ejercicios y prácticas revolucionarias que nosotros jamás podemos olvidar, en ocasiones eso se descuida y nosotros estamos en la necesidad de reconectarnos. Esto es un proceso, un proceso que va cada día mejorando y cambiando las cosas que hay que cambiar, ¿no? Además que el Partido Socialista Unido de Venezuela, bueno, a través de su directiva ha hablado también de la revisión de esos candidatos, en el caso de los que conforman el gran pueblo patriótico que fueron electos, gobernadores, alcaldesas, porque recordemos que en ese proceso de primaria el 70% de los alcaldes no repitió en ese momento, tras ese proceso y tras esa revisión también del partido político. Ahora, entendemos que esa revisión va a continuar ahora a fondo, aun cuando estén en gestión. Ahora con mayor razón, lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro y el primer vicepresidente del partido Diosdado Cabello, ambos lo han dicho con mucha fuerza, el partido asumirá una función mucho más directa y mucho más activa, de Contraloría. Profundizado. Y entre otras cosas, por eso se exigió que cada uno de los candidatos presentara un plan de gobierno para que sirva de referente a la hora de hacer la evaluación, más allá de los problemas reales que existen en cada una de estas instancias de gobierno, en los territorios. El problema del agua, el problema de la energía eléctrica, el problema de los servicios públicos, en general el trato con la gente y la necesidad de que el partido y los gobiernos locales, regionales, asuman la conducción de cada una de las políticas sociales y del pueblo. Entonces aquí estamos en una situación de gravísima crisis, ocasionada por un bloqueo realmente inclemente y criminal, y ante esa situación la eficiencia nuestra exigida debe ser mucho más elevada de la que se puede registrar en condiciones normales para dar resultados satisfactorios para nuestro pueblo. El bloqueo es la causa sin lugar a dudas de todo nuestro problema. Pero no es excusa para no hacer las cosas. Y no solamente no es una excusa, sino que eso exige que el gobierno y el partido que está al frente de la revolución tengan un mayor grado de exigencia. Es decir, si trabajamos seis horas, ahora tienen que ser doce. ¿Por qué? Porque las exigencias son mayores por razones políticas externas ocasionadas gravemente por el imperialismo norteamericano. La escogencia de los candidatos en las elecciones primarias llama a la reflexión a revisar, porque se parieron 100 alcaldías. Mira, bueno, esto es relativo. En las elecciones pasadas de alcaldes prácticamente nosotros participamos solos. Buena parte de la oposición no participó. Tuvimos la posibilidad de acceder a alcaldías donde prácticamente nunca habíamos gobernado, precisamente porque el espacio quedó vacío. Esta fue una elección mucho más competitiva. Te repito, en condiciones de mayor exigencia. El plan del imperialismo es crear una crisis económica que se traduzca en un colapso social para poner en dificultades a los gobiernos, a todos los niveles, el gobierno nacional, regional. Entonces, esa situación, por supuesto, pasa a su factura. Lo que tendríamos que decidir, no es, mira, perdieron 100. Ganaron más del 66% de las alcaldías en unas condiciones tan graves como las que estamos en el momento. Eso es un hecho prácticamente heroico. Ninguna fuerza política hubiese estado en capacidad de realizar semejante hazaña. Yo lo asumo como una hazaña y ahora como un gran desafío. Cuento de confianza del pueblo para que nosotros gobernemos, independientemente de las condiciones que existan, de bloqueo y cualquier otra. Todo lo contrario, mientras mayores son las dificultades, tenemos nosotros que ser mucho más eficientes. Y la eficiencia, disculpame, solo se logra cuando nosotros estamos conectados con el pueblo, porque el pueblo está en capacidad de controlarnos, de supervisarnos, de exigirnos y de garantizar que la gestión vaya en función de sus intereses. Es la esencia de la revolución bolivariana, el gobierno popular, es decir, el pueblo gobernando a través de sus humanitarios. Y creo que este proceso también sirvió para esa evaluación de las gestiones que se venían ejecutando. La interna y posteriormente la elección fueron elementos de evaluación, correcto. Y fue la interna un método correcto, no infalible. Hubo elementos, por ejemplo, hubo personas que no debieran haber estado en esa función y sin embargo ganaron la interna. Hubo otros que ganaron la interna y el pueblo los castigó posteriormente. Hubo otros que, en los cuales la unidad necesaria, como el ejemplo de Varina, se fracturó precisamente con esas candidaturas que salieron agrosas en las internas y se venían arrastrando graves problemas. Hay casos de esa naturaleza. Ningún método es absolutamente perfecto, pero ese método nos garantizó una enorme victoria. No se puede evaluar ese método por las excepciones negativas, sino por buena parte de los resultados o la inmensa mayoría de los resultados que fueron absolutamente pertinentes, acertados y victoriosos ahora. Ahora, vamos a pasar a entrar al tema económico, que es más uno de los temas que nos motivó a conversar el día de hoy con nuestro invitado, el diputado Jesús Paría. Porque nosotros decíamos, bueno, hay que hablar de proyecciones 2022, pero antes de hablar de proyecciones 2022, debemos evaluar lo que ha ocurrido en materia económica en este 2021, bueno, con todo lo que nos ha venido ocurriendo de años anteriores. En líneas generales, ¿cómo visualiza usted este cierre 2021 en materia económica? Ve la hora porque... Veo la hora el diputado, a ver si tiene tiempo para ese análisis. A ver si nos da tiempo. Es un debate profundo, complejo y muy importante para el futuro del país. De hecho, la economía es el tema central. De la revolución bolivariana y de toda la nación, es el principal problema que estamos afrontando. Y en estos momentos podemos decir que por primera vez en los últimos seis, siete años, estamos en medio de expectativas reales, muy positivas para el desarrollo del país, en lo económico. Nosotros venimos de una caída brutal de la producción, nuevamente ocasionado por el bloqueo. Aquí tenemos que recordar, el petróleo es la esencia de nuestra economía, la línea central, la columna vertebral, los ingresos de divisas, los ingresos fiscales provienen de ahí y esa producción se desplomba. Porque no nos permiten, por las sanciones ilegales del gobierno de los Estados Unidos, producir, vender petróleo, tener tecnología, tener participación en el sistema bancario, incluso para cobrar los recursos, productos de la venta y de la exportación petrolera. Entonces la producción, no solamente del petróleo, sino de toda la nación, se ha desplomado. Ahora existe ya un proceso, no es que haya una expectativa, ya hay un proceso de recuperación. Primer trimestre de hace siete años, seis años, que la economía crece. Y la tarea nuestra es consolidar ese crecimiento en función de las causas o de los factores que están detrás de esa reanimación productiva nacional. Yo podría mencionarle cinco. En primer lugar, la economía petrolera. La industria petrolera viene recuperándose. Nosotros caímos a menos de 100.000 barriles diarios de producción, producto de esta situación política internacional, más que económica nacional. Eso se está recuperando con un enorme esfuerzo de los trabajadores a todos los niveles, incluyendo a los gerentes. Eso los cuenta como trabajadores de la industria petrolera. Con enormes esfuerzos internos y, por supuesto, también con la ayuda de amigos internacionales, entre los cuales se encuentran un enorme valor frente a las sanciones del gobierno estadounidense. Las han desafiado y las han vencido y nos han ayudado los compañeros iraníes. En segundo lugar, está el tema de la inversión privada. La inversión privada viene recuperándose a raíz de las políticas económicas que viene aplicando el gobierno venezolano y, aun pese a las sanciones, se ha recuperado la confianza, la certidumbre. Muy importante estas dos cosas. La seguridad y la confianza son elementos, bueno, de primer orden a la hora de evaluar la posibilidad de invertir. Eso se ha reinstaurado, se ha restablecido y los privados, los inversionistas privados, están realizando sus actividades por primera vez en mucho tiempo, aun sin la recuperación plena de los ingresos petroleros, lo cual nos enfoca hacia una nueva economía. Ya no será tan dependiente del petróleo. Seguiremos siendo una economía petrolera por mucho tiempo, pero ya la industria y el sector privado están desarrollando una nueva dinámica. Este es el segundo factor. Sigue en falta del mismo del Estado. Exacto, exacto. Sin la dependencia extrema y exagerada que existió siempre como resultado del modelo rentista. El petróleo pone los recursos y se fluye, y fluye desde el Estado hacia el sector privado para que estos realicen sus inversiones. Eso fue siempre así por 100 años. Eso cambió con motivo de esta crisis. Y el desafío nuestro es mantener esta dinámica, es decir, crear condiciones para que este sector privado siga aportando sus recursos en función de la recuperación. Entonces, faltarían tres factores que son esenciales también. El tema de los trabajadores. Los trabajadores vienen desarrollando una actividad mucho más protagónica en el seno de sus espacios productivos, y me refiero, en primer lugar, a las empresas públicas. Allí se dan tendencias positivas de recuperación sin grandes inversiones porque no tenemos los recursos para invertirlos, producto del desplome de la producción petrolera. Estoy hablando de las industrias básicas y esencialmente de la industria petrolera en la planificación, en la administración, en el desarrollo de nuevas pautas tecnológicas en el marco de la producción. La participación de los trabajadores ha sido de extraordinaria importancia y eso se refleja en la producción de esta industria y, por lo tanto, de la economía nacional. Claro. Diputado, lo voy a detener allí en el tercer punto y vamos a revisar los otros en el corte, además, para aprovechar y para profundizar en esos puntos y también en las proyecciones. Siete de la mañana, 37 minutos, conversamos con el presidente de la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo de la Asamblea Nacional, el diputado Jesús Faría, economista. ¿Usted va a anunciar el tema que viene a continuación? Ajá, vamos a ver. Todo lo que necesitas para que tus mañanas sean diferentes está al aire con Tairral y Pedro Yajure. Hola, hola, Venezuela. Saluda a la audiencia que está en sintonía del programa matutino que se escucha por radio y se ve por televisión al aire contigo. Continuamos con nuestro invitado. Se trata del diputado Jesús Faría, presidente de la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional. A esta hora, siete cuarenta y cuatro minutos. Seguimos en la parte anterior, diputado, hablando, bueno, en ese proceso de recuperación al cual usted hacía referencia, hablaba de cinco puntos. El primer punto era el... Hablaba de la industria petrolera, inversión privada, el sector de los trabajadores y nos quedaban dos puntos más para puntualizarlo y avanzar a desarrollar un poco esos temas. Pero en el sector de los trabajadores quería pararlo allí, frenarlo allí y preguntarle acerca de ese trabajo, el esfuerzo que hace el sector trabajador, pero también nos hablaban acerca de los sueldos, de los sueldos de los trabajadores, del sector público, del sector privado, si nos puede... Incluso piden por allí porque aprovecho que... Sí, aprovecho que lo detuvo allí. Ya jure, porque hablan desde San Cristóbal, específicamente la persona que nos escribió, nos dice, pedimos indexar los salarios, salarios justos. Es el mensaje específicamente. Y Leida, que también nos escribía, y nos hablaba de las expectativas de los trabajadores, pero específicamente el sector público. Sí. Bueno, en relación a eso, y antes de ir a los otros dos factores, que están explicando e impulsando la reanimación de la economía venezolana, hay que decir lo siguiente. Los salarios y su desempeño son una expresión de la interacción de los factores. Para que haya aumento salarial en cualquier sociedad y en cualquier nación, tiene que haber al menos dos factores. Un gobierno que establezca una política a favor del incremento salarial, y este es un gobierno socialista que históricamente lo ha hecho. Con el comandante Chávez y ahora con el presidente Nicolás Maduro, enfocado en el tema social. Es decir, que lo económico sea la base para la reivindicación histórica de los trabajadores venezolanos. De eso no cabe absolutamente ninguna duda. Esa es una de las fortalezas más grandes que tiene nuestra revolución. Ese factor está dado. Está allí, establecido en nuestro país. Pero no solamente eso es necesario para que haya una recuperación salarial. Los salarios son ingresos. Los salarios que se distribuyen y que se asignan y que se pagan en la economía son ingresos que previamente se han generado. No puede ser financiado de otra manera, sino de la riqueza que previamente se ha producido. Y resulta que ese proceso de producción de riqueza se cortó, se perturbó tremendamente como resultado del bloqueo y previamente de la guerra económica. Y afectó los salarios. Nosotros estamos precisamente retomando la recuperación productiva para generar ese ingreso y esa riqueza que va a permitir el financiamiento de estos salarios que nadie desconoce como una reivindicación absolutamente necesaria e impostergable. Aquí no está en discusión eso. Lo que está en discusión es cómo creamos las condiciones para que los trabajadores puedan ser remunerados de una manera justa, que nosotros así lo asumimos porque tenemos una filosofía socialista. Y eso significa brindar todo el aporte al pueblo para su desarrollo integral desde el gobierno, desde el poder. Ahora se están creando las condiciones. ¿Qué tan avanzadas van esas condiciones o esa revisión de esas condiciones para que eso sea una realidad? Estamos en la fase incipiente, pero es una fase absolutamente necesaria precisamente para que se dé esa situación. ¿De dónde provienen los ingresos del Estado? Los trabajadores públicos, ¿de dónde obtienen sus ingresos, sus salarios? Los obtiene del ingreso que percibe el Estado a través de las diferentes fuentes tributarias. La principal es el aporte que hace la industria petrolera. El 70% históricamente de los ingresos del Estado provienen del sector petrolero. Como les digo, ese sector se desplomó porque fue el que sufrió con la mayor rigurosidad la asfixia establecida por el gobierno norteamericano en su afán de derrocar al gobierno bolivariano. Y lo más lógico era impactar a los trabajadores, sobre todo por la parte más sensible de su cotidianidad, que son los salarios. ¿Para qué? Para que los trabajadores venezolanos se presentaran en una situación de rebelión en contra del gobierno. Eso lo tiene que entender cualquiera. Si aquí no hay aumento salarial que cura las expectativas de los trabajadores, no es por el gobierno, sino es por un bloqueo absolutamente criminal que ha propiciado de manera deliberada y desalmada esa situación. Y los trabajadores lo entienden. Usted recibió algunos mensajes, pero la inmensa masa de los trabajadores entienden eso. Y tanto lo entienden que aquí no hay un movimiento de protesta masiva en contra del gobierno venezolano, sino todo lo contrario. Cuando se convocan elecciones, esos trabajadores votan fundamentalmente por la revolución, precisamente para que continúe, le da un voto de confianza, para que continúe en el gobierno, continúe con la tarea de recuperación productiva y con esos recursos se pueda activar de manera impactante o de alto impacto la recuperación también de los salarios. La recuperación de la producción tiene dos objetivos fundamentales. Esenciales, de primer orden. En la primera línea, número uno, salario. Y en segundo lugar, los servicios públicos que tanto afectan a la población y para lo cual también se requieren los ingresos que no estamos obteniendo en estos momentos, pero que vamos a empezar a obtener incluso en condiciones de bloqueo económico, lo cual es una noticia muy mala para el gobierno de los Estados Unidos, que ya ven como su último expediente criminal, y por cierto, el de mayor gravedad, en cuanto a impactos sociales, ya deja de tener efecto. Incluso en condiciones de bloqueo, la economía comienza a crecer y en esas condiciones nosotros estaremos en capacidad de ofrecer. Desde el Estado, desde el Estado, desde el Estado estaremos en capacidad de ofrecer mayores salarios y tratar de equipararnos con el sector privado, donde esa recuperación salarial ya se viene activando desde hace meses. Ahora, para lograr esos cambios y por supuesto tratando de alternar con los ingresos petroleros que son nulos en la actualidad debido al bloqueo, en materia tributaria, ¿qué se puede hacer para mejorar? Porque si bien es cierto, allí el petróleo no se está vendiendo, pero también en materia tributaria hay mucha economía, se está moviendo mucho la economía, pero que da la impresión que los tributos se van para otro lado, porque hoy en día pocos son los que dan facturas y están vendiendo en divisas. Mira, Yajure, nosotros perdimos el 70% de nuestra economía. Ponte en esa dimensión, 70. Si nosotros antes registramos un crecimiento de la economía sobre la base de 100, ese 100 que crecía antes en 5, 6, 7%, eso se contrajo y llegó ahora a 35, 30%. Es uno de los hechos más despiadados que se ha registrado en contra del pueblo venezolano. La base material del bienestar de cualquier sociedad es la producción, no hay otra. Y por eso se golpea de esta manera tan ruda, tan aguda. Todas las revoluciones, todas, a lo largo del siglo XX y en este siglo XXI, han sufrido los estragos de la guerra económica. Absolutamente todas. Algunas de ellas incluso han sido derrotadas, como el caso de Allende. Bueno, nosotros tenemos la enorme fortaleza de haber resistido y este es el cuarto punto. Sí, a eso voltea, pero nos quedan dos minutos y dos puntos. El cuarto punto está relacionado con el Estado. Su mayor capacidad para evadir las sanciones, su mayor capacidad para diseñar y aplicar políticas económicas, en sintonía con la realidad de mayor eficiencia para estimular la inversión, para estimular la eficiencia, etcétera. Ahí ha mejorado de una manera muy considerable el Estado en la conducción de la Nación frente a las sanciones. Y eso se traduce precisamente en esto. Hay algunas cositas por resolver. El tema del financiamiento de los créditos, el tema de los aranceles para las importaciones, son temas agudos, son temas delicados, son temas complejos, pero están allí sobre la mesa. Y el quinto elemento, que es absolutamente fundamental, yo creo que uno de los más importantes es la estabilidad política. No hay economía que pueda crecer en el mundo, en el planeta, en medio de perturbaciones, de conflictos y de enfrentamientos de naturaleza política. La única economía que ha podido lograr eso es la de Colombia porque vive el narcotráfico, no tiene nada que ver con su producción real y en medio de una guerra puede crecer porque los ingresos provienen de otras fuentes absolutamente ilícitas. Esa mayor estabilidad o plena estabilidad política, esa plena estabilidad política genera una situación de mayor confianza en los inversionistas para traer sus recursos aún con el bloqueo y poder invertirlo. En ese sentido, nosotros tenemos una ley, la ley antibloqueo, que protege a los inversionistas frente a las sanciones, no frente a los riesgos que puedan ocurrirse internamente, sino frente a las sanciones. Esa constelación nos llena a nosotros de esperanzas y expectativas muy positivas de cara al 2022 que ya será de plena y sólida recuperación de la economía con un saldo muy positivo para nuestro pueblo en términos de bienestar, lo cual se traduce en salario, en servicios de calidad, en buena educación, en buena salud. ¿Estamos hablando del primer trimestre de 2022? Ya lo estamos teniendo, ya lo estamos registrando. Ustedes mismos lo han percibido en la calle, en la cotidianidad, eso tiene diferentes termómetros, tiene diferentes expresiones y en la medida que vaya consolidándose este proceso de recuperación y de reanimación económica, esas expresiones... ¿Con cuánto cerramos más o menos el casamiento? No, no, no manejo cifras, no manejamos cifras, las cifras las tiene que dar el Banco Central de Venezuela. En todo caso, observamos una inflación que viene disminuyendo por primera vez. En bastantes años vamos a tener una inflación de tres dígitos, menos de mil, digamos a tener 180 mil por ciento. Ese es un indicador de que la economía se comienza a estabilizar definitivamente y eso es una condición fundamental para el crecimiento de la producción. Hay muchas cosas positivas que tenemos que resaltar y eso obedece a la forma muy coherente como viene desarrollando el gobierno bolivariano esta situación, este escenario, esta coyuntura de crisis bajo, el liderazgo del presidente Nicolás Maduro y con un partido, y este es el último comentario, como el Partido Socialista Unido de Venezuela que ha garantizado con su prestigio, con su posición de vanguardia, con su despliegue, con su coherencia, la paz en nuestro país y en condiciones de paz es que podemos nosotros registrar estos avances económicos y sociales para nuestro país. Con este mensaje les pedimos 7.56 minutos de la mañana el diputado Jesús Feria, presidente de la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo de la Asamblea Nacional, compartiendo con nosotros en este programa este inicio de semana. Gracias por acompañarnos. Gracias, diputado. Gracias a ustedes. Nos vemos pronto. Feliz y bendecido día para hoy. No, lo cobro ahorita, lo cobro ahorita. No debemos nada. No, no debemos nada. No, un economista que... Calculadora, interesada, marquetelita... Hasta mañana, cuida mucho. Feliz y a Venezuela, salud. No, no le...